¡Hey! Muy buenas a todos aquí y soy Menéndosego 1 Hoy estamos con más Call of Duty Warzone 2.0 Y os traigo un gameplay con la SO14 Que, bueno, de momento los pros siguen utilizando La Cronen, por supuesto, pero hay algunos Que ya están pensando, pues, en la próxima temporada Que sabéis que la van a nerfear seguramente Y han dicho, pues, esta arma es una Muy buena opción porque también es semi-automática Sí que es cierto que en modo automático se va demasiado Pero la gente la quiere para utilizarla en modo Semi como se utilizaba la Cronen cuando estaba Antes del nerf, ¿no? Que sigue siendo bastante buena, pero bueno El caso es que, cuando pase eso, probablemente La gente utilice esta Y os voy a dar la clase que se lleva para que veáis que realmente Revienta mucho. Como pegues en la cabeza con esto Pues lo destrozas, ¿no? Si es que le han metido como Unos 4 o 5 mejoras seguidas Y puede que la temporada que viene incluso le metan otra más Entonces se va a volver un arma Muy potente y vuelve, pues, un poquito El miedo del meta del ADMR, ¿no? Así que hay dos opciones, ¿vale? En este caso La clase es muy parecida como se lleva la Cronen, pero como esta arma No se mueve tantísimo, le he puesto Alta velocidad para que de lejos pegue mejor, pero Sí que es cierto que si veis que se mueve mucho Podéis poner un acople y en este caso yo os diría Que sea el F-Tag Reaper O el Edge, ¿vale? Y con eso el arma se moverá menos Porque luego llevamos el Shaking 3, que es el típico Típica bokech que se lleva también la Cronen Tenemos el Boremaster Que es el cañón largo Esta mira, que es una mira especial que utiliza la gente Se puede poner una por tres perfectamente Pero bueno, o la IMO-P Pero esta es como la IMO-P, es muy parecida Y tenemos el Tambor Y alta velocidad, que como os digo Se puede cambiar por una empuñadura Y así el arma va muy bien De hecho, vais a ver aquí la galería de tiro ¿Veis la mira esta? Está bastante guapa, la verdad Pero es que esto revienta mucho O sea, es que mata muy rápido Así que nada, señores Espero que os mola el gameplay Al lío Me la han matado No sé exactamente qué es lo que ha hecho el tío Creo que me ha visto ¿No? ¿A quién disparaste tú? No, pero sí, o sea Ahora hay bastantes hackers Hay que tener cuidado, ¿eh? Yo ya os digo que la primera partida El primero ese Lo maté, pero Ese que me encontré Me pareció muy raro Skin de bot nivel bajo Y el tío estaba como esperando Me la ha hecho dos veces, ¿sabes? Y he dicho Uy ¿No han tirado la tienda? No veo el humo verde Me acaba de caer el drone en la cabeza Que casi me mata Me cago en todo, tío Creo que la primera vez que me pasa Nah, no lo voy a matar Es que tengo uno por aquí Y uno cerca No quiero disparar No sé qué ha hecho Sé que ha caído uno por aquí Hay gente pegándose Tres tíos Y otro que cae Este sí DMR También a veces las killcans Son un poco falsas Pero lo de seguir atrás de paredes Sí que es un poco sospechoso ¿Ya están campeando ahí arriba? Uf, vaya volada Le he pegado Crackeado No le he matado, tío Qué pena Ya van a campear Me da una rabia, tío Que se metan aquí arriba, tío O sea, puedes estar un rato Para patrullar Pero es que la gente Se queda campeando todo el rato Ya está, tío Menos mal Es que esta zona A mí en solos No me gusta venir por eso Porque la gente Está siempre escondida En el tejado En el subterráneo No sé qué Es una zona muy complicada De pegarte ¿Sabéis? A mí por lo menos No me gusta meterme mucho Ahí tampoco Ahí vuelve la rata Nah, no le veo Ahí se va a quedar, eh No os preocupéis No se va a mover No tiene prisa Ya cuando se cierra El círculo Ahí va la caja Ahí va un men Han tirado una tienda otra vez Arriba La rata La ha tirado No Aunque me maten Me da igual No puedes tener la tienda ahí arriba Campero Vale, te he visto ¿Dónde va este? Se acaba de comprar caja En la rata Para apoyarse ventajas Creo Ese va a la caja Raro es que no tenga yo Nadie por aquí Por los pisos Está pegando en Town Center Sigue ahí Míralo, tío Míralo La rata de cloaca Que no se mueve Me miran de derecha ¿Quién ha sido? Un golaz creo Nah, es pereza Es pereza Pegarme con ese tío Es pereza Es matarlo Y quedarme yo Campeando arriba Para que no vuelva Y no me apetece Ya se moverá Cuando venga el gas Por si no se va a mover Me ha mirado alguien Eh, cerca, ¿no? Ah, te remato Te reyes Me pincha Vale, ha sido este el del contra Voy a sacar la de MR ¿Está en el camión campeando? ¿O está en una esquina? Creo que está aquí en la esquina Esta ¿Puedo pillarme otro? Soy chiquito, no llego ¿Sigue arriba del todo? ¿O es el monte eso? O sea, hay uno ahí ¿Otra de este pavo? Tiene la caja aquí Lo raro es que no se le va la caja ¿Sabes? Que la pilla Y no se va la caja O sea, el tío Pilla la caja No se va La ha pillado dos veces ya, creo Vamos, porque la otra vez Vino aquí por la caja también Están pegando ahí arriba Voy a subir a la otra ¿Os gusta mi dedo? Ese parece tryhard, ¿eh? Ese todavía se puede quedar ahí arriba No tengo piñas Tiene un heglis muy bueno Tengo un atrás Míralo, sigue ahí ¡Sigue ahí! ¡No puede ser! ¡Qué personaje, tío! ¡Sigue ahí la rata! Lo maté Lo maté Mira, le han tirado un racimo A la rata de mierda ¿Cómo se puede divertir Una persona jugando así? Si no vas a matar Nada ahí arriba Tengo que el otro Ha caído arriba, ¿eh? ¿Dónde lo maté? Aquí arriba No tengo piñas Me miran de atrás Tengo que moverme de aquí Hay un sniper Me la voy a llevar, ¿eh? Me la voy a llevar bien puesta, además ¿Un botántico? No sé si es buena idea hacer esto, ¿eh? Yo creo que no es buena idea Bueno, sobre todo si me quedo pillado Básicamente por ese Sabía yo que iba a pasar Sabía que iba a pasar, tío Toma DMR Esta era la rata que me estaba buscando Toma DMR, niño Caja de balas Y... UAV Puede ser buena Si no hay nadie aquí, claro ¿Qué hace mi personaje? Es imbécil Le da a tirar esto Este está en el baño Me lo puedo quitar ya A ver, realmente tendría que intentar limpiarme toda la espalda Y luego ya podemos meternos dentro Este tío va por la zona del quad Se ha metido dentro del hangar Así que en teoría Que le he fallado ahí, ¿sabes? Le quería dar en la cabeza Y luego le he fallado todas las balas, tú Casi se nos lía ahí, ¿eh? Es lo malo de este tipo de armas Que al ser semi-automáticas Tienes que papamear con el dedo Y no es lo mismo que apuntar que en una automática que va sola, ¿sabes? Tú deja apretar y va solo eso Lo que no tengo es máscara Que eso me puede perjudicar de cada final de la partida Pero bueno, es lo que hay Vale, hay una arriba Me puedo quedar aquí, ¿eh? Se ha intoxicado el tío Ah, mira, está en el heglitching Ya lo he visto Hostia, me va para otro lado Me tiene bastante pillado Pero creo que puedo ir por el monte con... No tengo humos Estoy muy mal aquí, ¿eh? O sea, esta rotación es una mierda He visto a ese, no rayéis No, tío Me ha subido mal No sube, tío Puto juego de mierda Voy a morir al final Oh, torre de Waww Estoy muerto Es el que queda, ¿eh? Has comido pene Adiós Gracias por ver el video.